Hola muchachas, el día de hoy es un video sobre mis esenciales para la primavera. Me encanta la primavera porque eso significa que voy a usar colores vibrantes, colores fuertes, colores que me ponen feliz. Aunque a mi me gusta ponerme mucho negro y blanco, me gusta expresarme en colores con mis accesorios y con mi maquillaje. También este video va a ser una colaboración con mi amiga Glenda aquí. Ella es una youtubera igual que yo, hace videos fantásticos, tiene una energía que me encanta y nomás verla hablar. Pone de buen humor porque creo que tiene una energía tan, no sé, se ve que es una persona feliz y amable y me encanta. Entonces si no son familiares con ella, les dejo el canal abajo para que vean los esenciales de ella. Y aparte, al final del video, tal vez haya una colaboración en un sorteo entre ella y yo. Entonces quédense hasta el final para toda la información sobre eso. Y les voy a enseñar todos mis esenciales para la primavera. Lo primero que tengo es que al menos aquí en California donde yo vivo, el clima es un poco bipolar. Un día puede llover, un día puede estar súper calor a 100 grados y el próximo día, al menos yo vivo muy cerca a las montañas, puede haber lluvia y vientos y truenos, todo, toda una misma semana. Pero cosas así afectan mi piel. Yo por lo menos tengo piel combinación grasa. Se me pone muy grasosa la piel. Pero con los cambios de clima también se me reseca. Entonces cuando yo aplico mi maquillaje para que no se me vea todo raro y la base se vea bonita. He estado ocupando este producto que es de una compañía que se llama Pixi. Me lo mandó como tal vez casi un mes ya y es como, ¿cómo lo explico? Le dicen un gel para la cara que es basado en agua. Usar bases o cualquier tipo que tenga agua es mejor para que así no vaya a crear más aceite de lo necesario. Entonces este es algo que ellos me mandaron y me mandaron la brocha que me encanta. Creo que lo pueden comprar en Target. A mí me mandaron el color número dos que es nude. Pero como no lo ocupo, sí es un poquito claro para mi piel. Pero como no lo ocupo solo y lo ocupo debajo de mi base para asegurarme que toda la piel se vea balanceada. Tal vez sí me conviene usar el color más oscuro si lo usara solo. Pero me gusta usarlo junto a combinación y antes de mi base que es lo que he estado haciendo. Los he estado usando creo que ya como un mes y me encantó. Si tienen piel reseca o piel rasosa, ocupar un producto así que tiene agua que es H2O. Les recomiendo eso porque es increíble. Para mí la primavera significa colores y me encantan a mí los colores. Entonces les recomiendo algo esencial que es para mí es tener una paleta. Les voy a enseñar una como... Esta es de BH Cosmetics. Tiene, no sé cuántos colores, creo que ciento... Como 120, algo así. Pero ¿qué no puedes hacer con esto? ¿Qué no puedes hacer? Si los mojas, puedes hacer delineadores, puedes hacer todo lo que tú quieras. Entonces tener una paleta así que sea esencial para hacer diferentes looks. No hay límites porque unos brillan, otros son mate. Tiene todos los colores necesarios. Es esencial para mí, tan siquiera para expresarme en color durante la primavera. Y estos los puedes sacar baratos. BH Cosmetics siempre tiene ventas en su página de red. Si te gustan también colores de Makeup Geek, ellos tienen muchos diferentes colores también. Pero paletas así que tengan colores fuertes y vibrantes, me encantan. Otra cosa que me encanta para la primavera son los accesorios para los pelos... Para los pelos... Para el cabello. Yo me gusta ocupar diademas de colores o... No sé cómo le dicen estos. Yo les digo brochas. Brochas de flores, de flores. Ahorita ando una que me encanta. Me voy a voltear para que la puedan ver. Esta es de plumitas. Esta la hizo mi amiga. Me encanta si para mí la primavera es para expresarse en diferentes colores y looks. Y esta me encanta. Les voy a dejar el link si quieren comprar una de estas o diferentes porque mi amiga las hace. Entonces les dejo el link abajo. Otra cosa que me gusta y que ustedes ya saben si ven mi canal son los lápiz labiales. Me encantan los colores anaranjados, claros, pasteles, vibrantes. Ahorita ando dos de Gerard Cosmetics que son una compañía con que yo trabajo. Son increíbles. Ando mezclado nude que es un color neutral pero también ando tequila sunrise. Y mezclé estos dos juntos que es la combinación que ustedes ven. Ahorita tengo, si me dieron un cupón ellos dos. Cada uno cuesta $24. Pueden comprar los dos por $20. So $10 cada uno. Más muchachas. Creo que ahorita todavía están dando envío gratis internacionalmente. Solo $20. Solo que tienen que ir a la página de red y escoger el set. El pack de dos por $38. Escojan los colores y cuando vayan a pagar ponen mi código. Means to Pack. Y les rebajan y se los ponen a los dos por $20. So $10 cada uno. Ellos tienen todos diferentes colores. Pero para mi colores así. Que se vean bonitos. Especialmente si eres piel morena como yo. No hay razón porque no. Estos colores muchachas los favorecen a nosotros. Entonces les recomiendo que ocupen colores así. Y lo último que tengo para mí que es esencial para la primavera es tener un buen iluminador. ¿Pueden verlo? Como que está saliendo sobre la cámara como ilumina. Les enseñé. Este es un poco caro muchachas. Pero pueden encontrar diferentes. Pero este es el que cada vez que abro mi gaveta de iluminadores. Este es el que sigo agarrando y sigo agarrando. Y no. Es que. Me encanta como se ve. Este es de Laura Mercier. Se llama Indiscretion. Que lo vieron hole mío tal vez. Si lo vieron. Bellísimo si eres piel morena como yo. Miren la iluminación que da. Y un iluminador para que te veas como que si estás brillando. Que te ve saludable. Hace que la piel. Eso es lo que quería decir. Hace que la piel se vea saludable. Entonces me encanta. Un buen iluminador. Se los recomiendo. Este sí es carito. Pero ahí después pueden encontrar unos de otras compañías. Como Heart Candy. Como Elle. Como Wet n Wild. Tienen buenos iluminadores. Solo un iluminador que te vaya bien con tu piel. Que tú encuentres. Ya no vas a ocupar nada más. Y estos son todos mis esenciales. Como les dije. Glenda y yo vamos a tener un sorteo juntas. O sea que. Todas las reglas. Se las vamos a dejar abajo. En la cajita de descripción. Pero. Si tienen que estar suscribida a mi canal. Y al canal de ella. Si quieren ser. Una ganadora. Y para ser elegible. Hacerle subscribe al botón a mi canal. Y después de irse al de ella. Hacerle subscribe al de ella. Y después. Como les dije. Toda la información van a estar abajo. Pero lo que van a ganar. De mi parte. Es una paleta. Esta se llama. Los 60's. De BH Cosmetics. Tiene colores pasteles. No sé si pueden ver este color aquí. Pero es un color menta. Que bonito. Un color azul. Tengo envidia. La que va a ganar esto. Porque me encanta esta paleta. La agarré para el sorteo. Y después me arrepentí. Porque yo no me hubiera. Yo me hubiera comprado una. Y no me compré una. Pero ni modo. Entonces. Una de ustedes va a ganar esto. Y va a ganar. También dos rubores. Que son. Técnicamente. Cada. Cada set. Viene con dos. Son cuatro rubores. Y aquí. Una de ustedes. Va a ganar. Esto. Como les dije. Todas las reglas van a estar abajo. Pero si tienen que estar. Suscribidos a mi canal. Y al canal de ella. Ojalá que les haya gustado este video. Y. Hasta la próxima. Adiós.